El arte de armonizar cristales y chakras. Los minerales nos aportan su energía para elevar nuestra vibración. También nos protegen de energías externas. Y armonizan todo nuestro ser. A nosotras las mujeres nos sanan el útero y el corazón. Siente el llamado de los cristales. Son un regalo de la Madre Tierra. Bienvenida. Son un regalo de la Madre Tierra.